Y sé que tal vez no hice las cosas bien Ay, pero me muero porque tú puedas ver Otra parte de mí, lo que yo sentí Que puedas ver que me tienes Aquí y así muriendo porque aquí y así sintiéndome así Esperando que entiendas que estoy aquí y así Muriendo porque aquí y así sintiéndome así Por tanto que busqué Alguien como tú Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien como tú Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Ay, como tú que me quiera Ay, como tú a tu manera Ay, como tú, como tú mi amor Ay, como tú que me quiera Ay, como tú a tu manera Ay, como tú, como tú mi amor Que me pierdo sin mirada, enamorada Y que siempre me hables y decirme nada Llena la deliciosa cada madrugada Y que mis brazos sean como acá Quiero que me comprometes todo Darte mi vida porque te adoro Que cada día me das de ti Y todo paso de ti Aquí y así muriendo porque aquí y así sintiéndome así Es el ángel que entiendas que estoy Aquí y así muriendo porque aquí y así sintiéndome así Por tanto que me guste Alguien como tú Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien como tú Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien que conozca cada rincón y que llene mi vida Alguien como tú Alguien que conozca Cazarrigón y que suele vivirá Alguien como tú Alguien que conozca Cazarrigón y que suele vivirá Alguien como tú Que me quedará Alguien como tú A su manera Alguien como tú No como tú, mi amor Alguien como tú Alguien como tú No soy tan solo alguien como tú